Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Durante muchas décadas Colombia sufrió de un difícil conflicto armado que conllevó a que muchas zonas de nuestro país no pudieran ser visitadas. Por eso, muchas de las joyas naturales que durante años permanecieron ocultas hoy están esperando para que las visitemos. Y en esta oportunidad vamos a descubrir juntos uno de los lugares más lindos y espectaculares que he visitado, el cañón del río Huejar en el departamento del metro. Aquí empieza nuestro recorrido en la ciudad de Bogotá. En este viaje voy a estar acompañado de Dora y de Paola. Esto, obviamente, manteniendo la distancia, estamos sin tapabocas porque los tres nos hicimos la prueba de COVID para saber que vamos a viajar tranquilos. Así que acompáñenos a esta nueva aventura. Desde la ciudad de Bogotá viajamos los tres en nuestro propio vehículo durante tres horas con destino inicial a la puerta de Llano, la ciudad de Villavicencio. No obstante, nuestro destino final estaría a 133 kilómetros al suroccidente de dicha ciudad a través de las llanuras del departamento del metro. Estos son los impresionantes llanos orientales de Colombia. Y lo que ven ahí al fondo es la serranía de la Macarena. Los lugares que vamos a visitar están al pie de esa serranía y por eso este lugar es un ecosistema realmente impresionante. Ya llegamos antes del municipio de Mesetas y vamos a hacer rafting aquí en el hermoso cañón del río Huejar. Lo mejor es que teníamos la tranquilidad de que la agencia Outlanders Colombia estaría al frente de toda la operación. Ya nos cambiamos, ya estamos listos y nos vamos a montar a los botes para iniciar nuestra actividad del rafting por el río Huejar. Este es uno de los sitios que hace muchos años no se podía visitar y por esa razón es uno de los más conservados de Colombia. Así que todos bienvenidos al municipio de Mesetas en el departamento del metro. ¿Estamos bien? Nos fuimos. Si la base está hundiendo por este lado, ¿qué vamos a hacer? Vamos al lado contrario. Muy lindo. Porque este recorrido de 17 kilómetros a través del río Huejar garantiza la descarga de adrenalina a través de aguas color turquesa en medio de unos paisajes alucinantes rodeados de vegetación y múltiples cascadas. Por postales como esta podemos asegurar que el cañón del río Huejar en el departamento del Meta es una de las joyas turísticas escondidas y mejor preservadas de Colombia. Y es que precisamente la riqueza hídrica de esta región, que se nutre de las aguas que bajan de la cordillera oriental de los Andes, a través de cañones inexplorados, la convierten en un destino bastante atractivo para quienes disfrutamos de la naturaleza y la aventura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para terminar solo faltaba el famoso salto al río apto para los más valientes. ¡Uno, dos y tres! ¡Woohoo! ¡Canajo! ¡Lo logré! ¡El equipo campeón! ¡Si caídas! Terminamos nuestra actividad espectacular, volvemos a ponernos nuestro tapabocas para garantizar la seguridad de todos y realmente disfrutamos mucho de esta actividad el día de hoy. ¡Hola amiga! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¿La hora qué? ¿Temperatura? ¡Excelente! ¡Por favor! ¿Y el otro? ¡Listo! ¡Gracias amigo! Después de un delicioso almuerzo típico, nuestro camino continuó con un nuevo trayecto de un poco más de dos horas hacia la zona rural del municipio de Lejanías, donde dormiríamos en la finca El Diamante durante las siguientes dos noches a la espera de más aventuras. Hoy es el segundo día aquí en el Río Hueja y nuestro destino serán las cinco maravillas del Río Hueja. ¡Vamos a visitarlos! Acompañados de nuestro guía Anderson, durante nuestro recorrido pudimos apreciar cómo, a pesar de que la ganadería ha impulsado la deforestación, en la zona se han venido realizando esfuerzos para recuperar los bosques que son el lugar de múltiples especies silvestres que están repoblando estas tierras. Y así llegamos a nuestra primera parada, la espectacular cascada del Caño Lajón que vierte sus aguas sobre el llamado Pozo de Dios. Estos son los lugares mágicos que tiene Colombia y que muchos no conocemos, lugares que están ahí esperando para que nosotros los descubramos y los visitemos. Después, siguiendo la ruta del Caño Lajón que vierte sus aguas al Río Huejar, pudimos ver los famosos toboganes que en época de invierno se convierten en una divertida atracción natural en medio de un lugar de belleza exuberante. Luego de habernos detenido a disfrutar del agua y refrescarnos por un rato, nuestro recorrido nos llevaría hasta el propio río Huejar, un destino de realismo mágico como los que describía Gabriel García Márquez rodeados de mariposas amarillas que lo sobrevuelven. ¡Eso! ¡Uh! 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 Aquí también llegaba el momento de disfrutar del agua. Porque es precisamente esta la fuente de vida que irriga toda la región, convirtiéndola en un paraíso verde en el que se juntan las montañas y las extensas planicies del llano. Se resbala pero no se cae. Se resbala pero no se cae. Esa fuerza del río que se concentra en este estrecho rocoso es la que le da forma a otro lugar espectacular de este destino conocido como los jacuzzis naturales. ¡Uh! ¡Uh! ¡Una locura de lugar! Impresionante, súper chévere y con una naturaleza y un paisaje inigualable. Pero las sorpresas no paraban allí porque después de las emociones fuertes entramos nuevamente al cañón del río que nos regaló unas postales frente a las que sobran las palabras. ¡Feliz! ¡¿Qué delicia?! ¡Sí! Vamos a continuar aquí por el cañón del río Huesas hasta llegar a las piscinas en medio de este paisaje tan espectacular Definitivamente este es uno de los lugares más lindos desde el punto de vista de la belleza natural que he visitado en Colombia y no pueden perderse la oportunidad de venir a conocer el cañón del río Huesas aquí en el departamento del México Después de pasar esta zona tan hermosa del cañón ahora vamos a entrar a la zona que se conoce como las piscinas del Huesas Y con la visita a este último punto que es uno de los lugares preferidos de toda la gente local terminaba nuestro recorrido por las maravillas del río Güéjar luego de un día fantástico que ojalá pueda repetir pronto en el... Ya terminamos nuestros dos días en la finca El Diamante en el municipio de Lejanías y ahora nos dirigimos hacia el municipio de Mesetas donde vamos a otro lugar maravilloso que ya les vamos a mostrar Ya estamos en el municipio de Mesetas y ahora vamos a montarnos en un carro en un 4x4 que nos va a llevar por una carretera a descubrir esta joya escondida también aquí en el departamento del Meta Aquí vamos ya con Nifer rumbo a Charco Azul un lugar espectacular que pronto les mostraremos Este trayecto por la vía que conduce de Mesetas al municipio de La Uribe y que hace unos años generaba terror en quien lo recorriera hoy se abre a una nueva historia de paz y esperanza Donde ustedes van a ingresar 700 metros a Charco Azul eran antes, hace tres años atrás eran sitios campamentarios de paz Hoy en día gracias al proceso de paz los hemos podido constituir como lugares y sitios turísticos que ustedes pueden disfrutar el día de hoy y pueden llevarse un testimonio que realmente el proceso de paz si ha servido, si ha cambiado estos territorios Colombia, departamentos, si ha cambiado, no como lo quieren hacer ver los medios de comunicación Vamos entonces a hacer este recorrido para poder visitar el famoso Charco Azul ubicado en una zona en la que no se podía ingresar y que hoy en día podemos disfrutar de toda la belleza que envuelve Y ese temor que al principio sentí pronto se disipó Estas trochas y estos caminos que estamos recorriendo solían ser los corredores de los antiguos miembros del grupo guerrillero Farc que hoy en día le apuestan a este tipo de proyectos de desarrollo turístico sostenible en el país Y cómo no sentir absoluta felicidad al poder descubrir los lugares mágicos de mi país Ahora de todos nosotros depende que estos lugares sigan siendo territorios de paz dedicados a la preservación de nuestra biodiversidad y riqueza natural y que no sean arrasados por un turismo destructivo e irresponsable de más Un lugar realmente impresionante y hermoso en el que podemos ver cómo la naturaleza con el paso de los años forma este tipo de estructuras tan espectacular Muchas gracias por su compañía en este nuevo video No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en una próxima aventura y no olviden visitar el departamento del Meta Hasta la próxima y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!